Y seguimos alabándote Jesús Mis padres, Samuel Quispe y Marlene Lozano Sigan adelante los caminos de Jesús Toma mi vida y mi corazón Toma mi vida y mi corazón Ingresa mi alma que tuyo seré Ingresa mi alma que tuyo seré Toma mi vida y mi corazón Toma mi vida y mi corazón Ingresa mi alma que tuyo seré Ingresa mi alma que tuyo seré En este mundo nada puedo hacer En este mundo nada puedo hacer Sin tu ayuda Padre Celestial Sin tu ayuda Padre Celestial En este mundo nada puedo hacer En este mundo nada puedo hacer Sin tu ayuda Padre Celestial Sin tu ayuda Padre Celestial Y por Buenos Aires Quiero saludar al Pastor Marco Flores y familia Hermano Felipe Estela y familia Iglesia Nazareno Y en la región San Martín Saludamos al hermano Leiteringa Coronel Y al ministerio Paraíso Celestial Y al ministerio Paraíso Celestial En este mundo nada puedo hacer En este mundo nada puedo hacer Sin tu ayuda Padre Celestial Sin tu ayuda Padre Celestial En este mundo nada puedo hacer Sin tu ayuda Padre Celestial En este mundo nada puedo hacer Sin tu ayuda Padre Celestial Sin tu ayuda Padre Celestial Sin tu ayuda Padre Celestial Muchos desprecian a mi caminar Muchos desprecian a mi caminar De amor no tengo siempre de predicar De amor no tengo siempre de predicar De amor no tengo siempre de predicar Yo me iré, yo me iré Juntos con mi Cristo Para alabar y glorificar Su bendito nombre Yo me iré, yo me iré Juntos con mi Cristo Para alabar y glorificar Su bendito nombre Yo me iré, yo me iré Juntos con mi Cristo Para alabar y glorificar Su bendito nombre Yo me iré, yo me iré Juntos con mi Cristo Para alabar y glorificar Su bendito nombre En Bambamarca Quiero saludar a Virtudes Estudio Producciones De nuestro hermano Putermo Santa Cruz Santa Cruz y Bambamarca Y en San Miguel Saludamos y animamos a todos mis hermanos Sigan adelante Nunca desmayé Nunca desmayé Nunca desmayé Música 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 Y porque seguimos adelante Con Cristo Con Cristo Con Cristo vamos Él es nuestro refugio Él es nuestro escudo Él es nuestra esperanza Por eso te alabamos Por eso te alabamos Padre Por eso te cantamos Estas alabanzas Jesús Desde lo más profundo De nuestro corazón Porque nos has hecho herederos De una herencia incorruptible De una herencia inmarcesible Hoy te alabamos Te adoramos con pozo En esta vida sigo caminando La adversidad quiere derribarme Sigo peleando la buena batalla El enemigo no podrá ganarme Con Cristo voy Con Cristo voy Él es mi amparo Con Cristo voy Con Cristo voy Él es mi refugio Con Cristo voy Con Cristo voy Él es mi amparo Con Cristo voy Con Cristo voy Él es mi refugio Cuán hermosos son Sobre los montes los pies De los que traen nuevas Del que anuncian la paz Del que trae nuevas del bien Del que publica la salvación Del que dice acción Tu Dios reina En Bamba Marca Saludamos a nuestro hermano Saúl Mejía En librería cristiana Nueva vida Oh Dios mío Oh Dios mío Me faltan palabras Para decirte lo que estoy sintiendo Las melodías que salen de mi alma Son frutos de mi agradecimiento Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por perdonarme Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por darme la vida Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por perdonarme Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por darme la vida Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor la vida, recibe mi adoración. En ti está mi confianza, en ti está puesta mi fe, y donde quiera que vaya, yo siempre te alabaré. Hoy te canto y te alabo con todo mi corazón, tú que me has dado la vida, recibe mi adoración. En ti está mi confianza, en ti está puesta mi fe, y donde quiera que vaya, yo siempre te alabaré. Y por Udima Cajamarca, saludamos al hermano, Walter Galito y familia, ¡Aleluya! Y un saludo para Esther Acuña, Villaner Mejía, en Pampa Marca. Hoy te canto y te alabo con todo mi corazón, tú que me has dado la vida, recibe mi adoración. En ti está mi confianza, en ti está puesta mi fe, y donde quiera que vaya, yo siempre te alabaré. Hoy te canto y te alabo con todo mi corazón, tú que me has dado la vida, recibe mi adoración. En ti está mi confianza, en ti está puesta mi fe, y donde quiera que que vaya, yo siempre te alabaré. Y saludamos al hermano, Moisés Tonto, y a Producciones Charlín, por Guarmaca Piura, sigan adelante con Cristo. Y como se goza, nuestro hermano, Elmer Puentes, y su ministerio manantial de bendición, saltando, saltando, saltando. Y en Aunque Centro, Bampa Marca, saludamos al pastor, Marcial Mejía, y a toda su congregación. Todos nos vamos con gozo, con gozo, con gozo, alabándole, adorándole, alabándole, adorándole. Y con gozo, con gozo, con gozo. Y con esta alabanza, nos vamos, para el Norte, el Centro y Sur, de nuestro querido Perú, con el mando de la Unción. Y todos con las palmas, arriba, arriba las palmas, que suenen, que suenen las palmas. ¡Hey! 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 ¡Aleluya! El pueblo de Dios siempre vive alegre, el pueblo de Dios siempre vive contento. Si vienen problemas, si vienen desánimos, victoria tenemos en Cristo Jesús. Si vienen problemas, si vienen desánimos, victoria tenemos en Cristo Jesús. Estamos aquí, todos muy contentos. Estamos aquí, todos muy alegres. Estamos aquí, todos muy contentos. Celebrando juntos, tu aniversario, que Dios te bendiga, gózate en el Señor. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y vamos con las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba. ¡Eso! Estamos aquí, todos muy alegres. Estamos aquí, todos muy contentos. Celebrando juntos, tu aniversario, que Dios te bendiga, gózate en el Señor. Que seas feliz, ese es mi deseo, y de mi Cristo nunca, nunca te apartes. Sigue adelante, Cristo está contigo, si vienen problemas, tú no debes temer. ¡Felicidad, felicidad, felicidad, hoy te deseamos de corazón. Pruebas vendrán, luchas vendrán, pero con Cristo tú vencerás. ¡Felicidad, felicidad, felicidad, hoy te deseamos de corazón! Pruebas vendrán, pruebas vendrán, pero con Cristo tú vencerás. Entonces te deleitarás sin Jehová, y Él te hará subir sobre las alturas de la tierra. El Dios de la felicidad está contigo. No temas ni desmayes, te dice Dios, sigue adelante, sé fiel hasta la muerte. ¡Felicidad, felicidad, 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 felicidad Gracias por ver el video.